Realizar un intercambio académico en el extranjero es, sin duda alguna, una experiencia de aprendizaje integral y valiosa en la formación de los y las estudiantes. En la Universidad de Costa Rica, este tipo de oportunidades están a disposición del estudiante por medio de la sección de movilidad estudiantil. La sección de movilidad estudiantil se encarga tanto de la recepción de estudiantes visitantes que nos acompañan por un semestre o algunas veces por un año académico acá en la institución, y también de la salida de nuestros estudiantes a intercambios semestrales, intercambios anuales, programas de verano en universidades que tienen acuerdos de intercambio estudiantil con la institución. Estos intercambios dan a los y las estudiantes la posibilidad de relacionarse con otras metodologías y realidades. Asimismo, enriquecen su formación con cursos que en el país no se imparten o les da la oportunidad de perfeccionar otro idioma. Algo muy importante de recalcar para este tipo de intercambio es que la condición económica de los estudiantes no es ninguna limitante para esto. La Oficina de Asuntos Internacionales tiene un fondo que apoya a nuestros estudiantes, entonces desafortunadamente no es un problema. Si algún estudiante tiene una condición socioeconómica particular, no tiene que limitarse, simplemente tiene que venir a nuestra oficina para asesorarse muy bien sobre las opciones de apoyo financiero que existen. Pero el programa de movilidad no solo apoya a los estudiantes de la UCR para que realicen sus intercambios, sino que también recibe a estudiantes extranjeros. Julio Wu, costarricense, y Adolfo Solís, mexicano, han sido parte del programa de intercambios de la Universidad de Costa Rica. Es importante que la universidad invierta en la movilidad estudiantil para la formación académica, el crecimiento personal y también el contacto con diferentes culturas. Estoy estudiando aquí en la Universidad de Costa Rica por un semestre, la carrera de Ingeniería en Software, es mi último semestre de carrera, entonces me gradué aquí. Escogí Costa Rica porque creo que tiene una diversidad cultural y ecológica muy grande y quería probar algo diferente. Aparte que la UCR tiene mucho prestigio y pues estoy agradecido de estar aquí y pronto terminaré mi instancia y terminaré muy contento. Gracias. Gracias.